Gran amiga Evelyn Salgado, felicitarla por el trabajo que está haciendo. Evelyn es una guerrera de guerrero y realmente está sacando su estado adelante. Es una joven muy emprendedora que está haciendo un gran trabajo. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en el foro La Ciudad y la Transformación por invitación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se abordó el tema de la importancia del turismo como motor de la economía. Próximamente ya está pensado tener un parador gastronómico en lo que es la ciudad de Chimpancingo para todos nuestros visitantes en donde estén los sabores de todas las regiones, de las ocho regiones del estado. Próximamente este es el anuncio que les vamos a hacer. Experiencia única, inolvidable, el visitar Guerrero.